En el esfuerzo negociador que culminó en Brasilia, el apoyo de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos de América, países garantes de protocolo del Río de Janeiro, fue fundamental. Con su concurso pudimos alcanzar un acuerdo ambicioso y mutuamente satisfactorio. Pero no olvidemos que ese acuerdo y ese interés de llegar a través de los garantes, pero sobre todo que ambos países nos pusiéramos de acuerdo, fue en la época del presidente Alberto Fujimori.